El alcalde de Osa, Alberto Col, expuso el caso ante los medios de comunicación. El tiempo para tener una solución al problema en el puente sobre el río Coronado es incierto y las pérdidas para la zona son cuantiosas. En un principio hablábamos de días, ahora me están hablando incluso hasta después pasaron a semanas y ahora me están hablando de meses. Mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que las exportaciones de piña y banano las estamos perdiendo y eso genera desempleo. ¿Qué está pasando? El arroz que estamos sacando de toda la zona, de la península y de todos los cantones de la zona sur van a tener que dar la vuelta por Pérez Celedón para volver a encarrilarse en la costanera y eso también provoca costos. El jerarca fue claro que el tiempo es oro en este momento y por eso buscan soluciones para el problema que se reportó desde la tarde del 15 de agosto. Entonces necesitamos encontrar una solución. La solución la tiene la municipalidad y estamos trabajando en este momento con los ingenieros viendo otro paso alterno por el río, construyendo un vado en condiciones muy buenas, de manera ingenieril, así que eso es lo que estamos valorando. Eso sí podríamos tenerlo en días, yo esperaría que en horas, porque la verdad es que nos está azotando la pandemia y ahora nos está azotando esta situación. Por esta ruta transitan cientos de vehículos y por eso la importancia de tenerla en buenas condiciones en el menor tiempo. Este puente es fundamental, esta vía es fundamental, no solamente para Osa, sino para toda la zona sur y para el país. Aquí sale aceite, aquí sale palma, aquí sale banano, aquí sale yuca, aquí sale ganadería, aquí sale arroz, piña, etc. Lo cual en este momento es lo que está sustentando la economía local. Tenemos que hacer algo para resolverlo de manera inmediata. No podemos seguir con esa parsimonia de que hay que pedirle permiso a todo mundo, tenemos que actuar y en eso estoy. Por el momento el paso alterno sigue siendo por Pérez Celedón.